Les habla Kaylin Weber, reportando desde el pequeño pueblo de Fairlake que una vez al año se vuelve un pueblo grande en Halloween por el décimo festival anual de música. Jóvenes de todos lados llegan a Fairlake por la música, las fiestas y la diversión de la feria en el pueblo. El festival ha crecido en estos años al nivel de Coachella y Lollapalooza, pero dicen que sus liberales y animados visitantes les recuerdan al hombre quemado, lo que tiene a los oficiales locales preocupados. Ahora volvemos al estudio. Excelente, escucha esto. Voy a correr para olvidarme de estas porquerías. Los veré aquí para la transmisión de las once y más vale que todo esté listo. ¡Aléjate, niño! Date prisa, Billy. Tenemos que irnos, no quiero llegar tarde al festival. Oye, dame un minuto para despertarme, ¿sí? Dicen que solo duras un minuto. No, les aseguro que no hay problemas en ese departamento. Claro, tengo hambre. Primero tengo que desayunar. Por favor, Billy, tienes que empezar el día bien. Lindo disfraz, imbécil. Oye, ya. Ya me cansaron. Me hartaron sus festejos, sus desmanes y que asusten a la gente. Escucha esto. ¡No me espantas! ¡Púdrete! ¡Largo de aquí! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Necesito ayuda! Oye, oye. Por aquí. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me persigue! Sígueme. Por aquí. Aquí. Listo. Pero... Creo que ya no están. Pero... Creo que ya no están.